El próximo 7 de mayo se conmemora el Bicentenario de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta pieza emblemática, parte del acervo cultural de la humanidad, se interpretará en un evento especial bajo la batuta del director de orquesta mexicano, Rodrigo Macías. En el marco del Bicentenario de la Novena Sinfonía de Beethoven y para conmemorar su legado trascendental en la historia de la música y el arte, cerca de 200 personas estarán en el escenario del Auditorio Nacional. Y nos da mucho gusto poder celebrar 200 años de una obra que sigue siendo actual, que sigue estando fresca, que sigue estando presente, porque todo el mundo conoce el himno a la alegría. Es difícil de dirigir, difícil de tocar, difícil de cantar, porque fíjate que es una orquesta grande, es un coro grande, quiero decirte que en el Auditorio vamos a estar en escena cerca de 200 personas. Hay un coro de más de 80 personas, una orquesta gigantesca, cuatro solistas. Un día especial, celebrando justo 200 años de la primera vez que se interpretó. Un 7 de mayo de 1824 se estrenó, se interpretó por primera vez esta sinfonía, que yo creo que ni este genio que está aquí atrás imaginó la repercusión que iba a tener, no solo en el mundo de la música, sino en la cultura occidental, porque yo me atrevo a decir que es una de las obras que más ha permeado la cultura en general. El actual director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México ha creado una noche especial para todos los asistentes. Les garantizamos un concierto único, irrepetible, porque también hay que decir, es una única función el martes 7 y no se va a volver a repetir. Solo ese día se cumplen 200 años, solo ese día se hace la novena. Vamos a iniciar el programa de Egmont, una obertura de Beethoven, con una gran fuerza, un gran carácter también, es una obertura orquestal. Después vamos a interpretar las danzas polovetsianas de Alexander Borodin, que son un fragmento de su ópera, El Príncipe Igor. Un evento para disfrutar en familia y celebrar los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven. Con uno, Maggie Heggy.